que pasa tunantes ya estamos otra vez de aquí con zombie defense y nada vamos a seguir la verdad es que a ver el almacenamiento en la nube jugamos en normal no a bueno que aquí nos pone lo que llevamos completados pero 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 si que jugamos algo no vale 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 si vamos por aquí correcto correcto misiones ah vale perfecto si hemos hecho dos claro yo calculaba una tercera pero la tercera es era esto el desafío por cierto el desafío pues fue un poco cansino vamos a jugar una normal cantidad de ataques 9 9 oleadas vale teniente tus habilidades han sobrepasado las expectativas del cuartel general dirigir un escuadrón por radio y salir bien parado es un logro que quedará en los anales de la historia quizá te interese conocer tu nueva tarea que será más ortodoxa necesitamos transportar a las tropas por una zona de autopista 30 y nos han informado de que está infestada de zombies no hace falta decir que la autopista no debe recibir daño alguno y que los zombies deben quedar hechos pedazos buena suerte pues nada a lo a lo suyo quizás tendría que haber mirado si podría comprar algo vale vale oleada 1 reclutas con armas potentes para cubrir a los francotiradores vale se podía no no esto no esto no es bueno no se puede ver de aquí vale en fin vamos a ver ahora vamos a ver os신 el resultado alegre una zona verde a ver cómo está el asunto vamos a poner uno aquí de momento he noo uno normal Vale, y otro Enemies poder, ¿por dónde? Por ahí, vale, otro aquí Vale, no, pues vente tú aquí, sí Vale, a ver si me acuerdo Así como, vale, era aquí, vale, perfecto No puedo comprar uno de estos Todavía, por lo visto vienen De momento por ahí, así que voy a Poner aquí a otro De los normales Vale Venga, a ver qué tal funciona Esto así, de momento bien Vale, oleada 1 Esto es rápido Enemies poder Vale Aquí podemos poner uno ya Sí, vamos a poner Uno de estos Oleada 2 de 9 Zombies 10 ¿Cuántos podré poner de estos? Ah, por cierto, claro Tenía que haberlo puesto en las amarillas Las amarillas son A ver Aquí Y aquí vamos a poner A otro de estos Venga Vale Vale, oleada 3 completada Pues nada Ir así, pasando oleadas De momento vienen todos por ahí, ¿no? No, por aquí ya Por aquí ya Sí, sí Eh, puedo poner a más Sí Vamos a poner uno de estos aquí Vale Vamos a acelerarlo un poquito, ¿no? Sí, porque si no se hace muy pesadete Ah, mirad Tenemos aquí Vamos a cogerlo Voy a ponerlo normal Que si no Voy a ir a tu sitio Bueno, de momento Controlamos Así Vamos a poner a más gente Ya no puedo poner a más gente Pues ahora hay que potenciar a estos A este, por ejemplo Lo potenciamos Ah, bueno Y luego subirles los niveles Es verdad, es verdad Ya no me he acordado Es verdad Uy, yeah Esto también Vamos a subirlos Todos Primero Ahora ya no me queda Vale, oleada 4 Bueno, esto es rápido Esto es rápido Esto es rapidito Esto es rapidito Claro, es que Ya os digo Que la última ronda que jugué Fue con El desafío Igual El desafío Era bastante complicado Bastante complicado Bueno, no difícil en sí La misión Sino que Tienes que estar muy pendiente Y fijaros Yo he estado todo convencido Y en la última ronda Pues me mataron Así que Bueno Es eso También hay que guardarse Las cosas para el final No usar ganas Y eso Más que cuando se necesite De verdad Claro, yo las tiré Cuando Al principio Y bueno A ver Vamos a subir Primero a este Un nivel A este otro nivel A este otro nivel Vale Ya los tenemos A todos en el 2 No Vale, vale Están estos Y tiro con Bueno, no Ahora ya están A tope nivel Y ahora es potenciar La La posición Aún no tenemos De todas formas Bueno Le da la 6 de 9 Bueno Poco a poco Se va a ir complicando El asunto Pero Supongo que Podremos con ello No No habrá ningún problema Aunque vienen muchos Vienen muchos Pero muchos Muchos La cámara no se puede girar Solo se puede mover Y Bueno Así Así Más o menos Puede Vale Faltaría Potenciar Esta posición Y ahora ya Podemos darle Granadas Y este ¿Por qué no? Ah vale Sí Puedo subirlo Un nivel Más Claro Igual que a estos Claro 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 Yo no extra Llama medio Aquí Se puede subir Hasta nivel 3 Sí 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 Está claro Vale Pues ya tenemos Las posiciones potenciales Y faltaría Este subir Que aún no tengo Me faltan Un cuanto Ya Claro Vale Subimos Bueno Y ahora vamos a darle caña A esto Porque se supone que ya En todo caso Vamos a estar pendientes Porque si vemos mucho mogollón A usar y tirar Una granada La montería La montería Ya está Olé a la final Vale Ahora se supone que es la difícil O sea que Hay que estar pendientes Vale Vale Es lo que os digo Fijaros Ahí tenemos a Un grandote Vamos a tirarle Vale Vale Tú compra Vale Vale No ha comprado No sé por qué no Ah vale Que tengo Ah vale Que existe Que está cayendo Ahí Yo pensando Que si me lo daba Directo No no Está cayendo Aquí Vale Vale Vamos a tirarle una granada Por ahí También Y vosotros Si que tenéis Una granada Vamos a ir Muy bien Pero yo creo que ya Más o menos pueden Vamos a darle caña Y lo mismo Estar pendientes Por si Hay que pausar Pero ya está Vale Vamos a terminar la misión Vamos a ir a comprar Exactamente Que ya hay que Actualizar tropas Pero ¿Dónde seis? Hombre Seis personas O O comprar kits nuevos Podría, ¿no? El de seis Ah, no me llega Ah, sí, sí, sí Me llega Pues casi prefiero Una persona más Que un tipo de Bueno, es que Un tipo de estos Las dos cosas No puedo Por un poquito Por un poquito No puedo Por seiscientos y algo Bueno, no llega a seiscientas Hombre, es que hay cosas interesantes también Protección al cincuenta por ciento También Marine Marine no lo tenemos tampoco Una alta cadencia de tiro Precisión y potencia Excelente equilibrio global Vale Pues esto nos interesa ¿Cuánto vale? Eh... Tres mil quinientos Hombre, pues sí que puedo comprar esto Y... Esto No sé Eh, ¿cómo que no? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que me pide ¡Ah! Por ocho No me había fijado Eh... Ah, mira Me han dado por diez mil Me han dado diez mil Así por la cara Mira que bien Vale, lo activamos Y aún nos sobran Eh... Nueve mil novecientos noventa y dos O sea que podemos comprar Más cosas A ver, a ver, a ver Ataque aéreo Cañón de APC Fuerza hay diez por ciento Eh... Descuento ¿Descuento? ¿Diez por ciento? Empezar con trescientos de... Ah, pues hay cosas interesantes, eh Más diez por ciento de ganancia Crédito quinientos Crédito será No sé a qué se refiere Porque esto es... Empezaría con trescientos Crédito quinientos No sé Bueno, creo que me interesa más Comprar cosas como por ejemplo El Tesla Para ir teniendo ya Cositas así No lo he probado Pero lo tiene que ser Vamos a comprar el Enforcer también Que me llega Vale Y con esto Vamos a empezar ya Vamos a empezar ya Vale, ahora tenemos Por una parte esta Y por la otra parte esta Vamos a desbloquear esta parte Y luego ya sigo Para allá Vamos a ver Cantidad de ataque es diez Eh... Vaya, esto está en inglés Lugarteniente Para continuar Eh... Sus esfuerzos Nosotros necesitamos Eh... Que asegure Los recursos de De gasolina O de, bueno De petróleo Para los vehículos Tu tarea es asegurar La refinería Tu tienes Dos APCs Para ayudarte Dos APCs No sé Si serán APCs Ahora lo veremos Supongo que serán Torreta Algún tipo de torreta Estate atento El enemigo puede venir Por cualquier lado Vale Elegir una zona verde A ver, a ver, a ver A ver Cómo está esto Bueno, madre mía Y no sé Y no sé por dónde vienen No sé por dónde vienen No sé por dónde vienen Ni a dónde van Yo pondría uno aquí Vamos a poner baratitos De momento ¿Enemies poders? ¿Enemies poders dónde? ¿Enemies poders dónde? ¿Enemies poders dónde? Es que no hay más zoom No hay más zoom ¿Enemies poders dónde? ¿Enemies poders dónde? Por aquí Vale, bueno De hecho que se mueve así ahí Así no debería haber hecho otra cosa Pero bueno Vamos a poner otro aquí ¿Podrás? 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 Espérate que por aquí también vienen Vale, pues este lo vamos a poner Aquí Vamos a poner otro aquí Pero me voy a ir esperando A conseguir un poco más Porque así los pongo De los nuevos Vale, este Este por aquí No, tú vente aquí Es un buen sitio Sí, sí, sí Es un buen sitio esto A ver, a ver, a ver, a ver Es que tampoco se puede mover Con las teclas esto Es un poco raro Como lo han hecho A ver, tú estabas aquí Tú aquí Aquí abajo vamos a poner Aquí abajo vamos a poner Eh, 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 eh Que quiero esperarme a un marine de estos Vale Zombies 1 No sé por dónde estará Ese zombie Aquí está Pues no, ahora cuando llegue Este es un buen sitio Porque hasta que lleguen a ver Ahí va Support Mátalo primero Vale, vamos a cogerlo Vale, 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 vale Vamos a ver Eh, vienen por aquí Vienen por allá Y vienen por aquí No, no, no tengo todavía 500 A ver cuánto tengo 460 Vale, por aquí vienen también estos A ver, venga Me llega ya Mata alguno Uy, 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 uy Vale, ya puedo Vale, perfecto Esto sí Esto ya es otro tema Esto ya es otro temita Este ya es otro temita Claro, claro Es que este Este ya es otro tema A ver, tú Eh, vente aquí Tú, vente aquí Que vienen muchos Ahí estamos Y este más o menos aquí se defiende Aunque ahora le vamos a poner aquí un coleguilla Enseguida Venga, voy a poner uno de estos aquí Que también están bien Con el escopeto Sí, sí, sí Es que me lo pondría más rápido Pero me da Me da miedillo ¿Sabes? Por el tema de De eso De que te pueden pillar En un momento Ya cuando los tienes más bien Más mejor colocados Ya posicionados Ya sí Pero En un momento Son 10 oleadas Llevamos dos Bueno, tampoco es tanto Otra más Estaría bien poner aquí Un De esto Con metralleto Un marine Es que los marines Bueno, es otro tema Madre mía Uy, se acumula mucho, eh Hay que poner rápido A la gente Sí, sí Vale, venga No va a poder No va a poder Vete, vete Corre Corre Que te ayude el colegui Sí, sí Esto es por atrás Por aquí Este no tiene problema ¿No? Porque hasta que le llegan Pero claro Sí, quizás Debería juntarlo Más al principio A ver Eh Puedo poner aquí Otro Vale, ya puedo Otro marine Vale Sí, claro Estos son Digamos Los que Eh Más promedio Vas a O sea A ver Los que más Se le van a adaptar A cualquier Posición Para que lo entendáis Vale Porque son Disparan rápidos Son potentes ¿Qué falta por ahí? ¿Con build 2? ¿Dónde está? Venga, por ahí Tolentorros Vamos a A verle caña a esto Venga 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 Le ha de acuerdo Se puede poner A media velocidad También Y está muy bien Para ciertas acciones Cuando hay demasiados Zombies Y tampoco Olvides pararlo Pero Pero quieres ver Bien lo que haces Este Lo vamos a poner Aquí Sí, porque ahí Está bien protegido Y bueno Si se acerca alguno Por aquí Pero aquí Estos van bien Ser Estos van bien Estos van bien Estos van bien Estos van bien De momento van bien Vamos a ver si podemos poner otro aquí Vale Ah, puedo poner Un ¡Bum! Madre mía Pues este tiene que ser fuerte Vamos a probarlo Venga Es un enforcer Vamos a probar el enforcer Pero claro Es que ahora mismo No están viniendo aquí Vamos a aprovechar que esto Y vamos a cogerlo con el enforcer Tú vete aquí Por si viene alguien Y tú ponle arriba A ver qué tal eres ¿Qué falta? ¿Un zombie? ¿Un zombie nos falta? Vamos a darle caña Esto parece que no Pero fijaros Se le da 5 todavía De 10 O sea Parece que no Pero Es largo Es largo Por eso que le habían puesto Los controles de velocidad Y si no Pues Este Vamos a ponerlo en un sitio Que sea más rentable No hace nada ahí Eh No sé Aquí 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 quizás sí que lo lleve No No lo lleve Eh 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 Vamos a juntarnos aquí Vamos a juntarnos aquí Sí 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 Cuando Cada cosa Lo mejor es Eh Meterte ahí Hacer piña Vamos Pues fijaros Ahora se ayudan unos a otros Y acaban con toda la Hombre También podemos coger Y A ver Aquí tiene granadas Nadie Nadie de aquí Bueno Pero bueno Como veis Más o menos Estos se defienden así Juntitos Y estos aquí Más o menos También Este tampoco Está haciendo nada Aquí de momento Pero bueno Lo voy a dejar ahí Por si acaso Por si acaso Viene alguno Por aquí no está viniendo Mucho Así todo está viniendo Por aquí Así que Yo lo que haría ¿Cuánto tengo? 1300 Oh Oh Pues me puedo poner A ver Lo voy a poner aquí De momento Ah No puedo poner Ninguno más Solo puedo tener A cuatro ¿En serio? O sea cinco Solo puedo tener A cinco Ah bueno Claro 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 Es lo que tengo Comprado Protón de cinco Claro Claro Estoy yo un poco También Parguela A ver A ver A ver Viene casi todo Por aquí Va a ser un problema En esta oleada Voy a coger Uno más Pero claro No lo puedo Porque por aquí No viene nadie De momento Y los que vienen Por aquí Estos más o menos Joden con ellos Pero no vienen muchos Es que aquí Va a ayudar en algo Pues I don't know Vale Ahora sí que están viniendo Por aquí Muchos se acercan Muchos se acercan Muchos se acercan Muchos se acercan Hombre Aunque realmente Si se mueve Te hay Prefiero que me maten A este La verdad Estos más o menos Se defienden ¿No? Prefiero que me maten A este Porque así Me pongo uno Más grande ¿Sabéis? Claro Lo que tengo que hacer Es ir subiendo A estos señores Cuanto más subidos Los tenga Más daño harán También Hay que contar eso Vale Vamos subiendo A este también Aunque este Lo voy a dejar Por si acaso Si voy a ser un poco cruel Si acaso me lo matan Y me compro uno Más fuerte No los puedo yo Suicidar ¿No? No No hay ninguna opción Para suicidarlos Hombre Si lo meto ahí Delante A bocajarros Y Si Se lo van a cepillar Pues venga Y así compro Una unidad Más grande Una Tesla Y la vemos Si, si, si Si Me ha caído Un supply crate Por ahí Aquí está Tú Estás ahí Ala Qué fero Vale Por de arriba Este tiene de todo Dinamita Madre mía Está bien surtido Venga va Acabarme con este Por favor Madre mía Pero rápido Que acaban con él Pero déjame comprar ¿Por qué no? No, 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 no No, no, no Que va aquí Que va ahí ¿Por qué no me dejan comprar? Ahora No, no Aquí no Que si no Nada más salir Me lo vais a matar 1200 ¿Cómo que no? Si tenía más de 1200 ¿No? A los 800 Bueno O va Matarme unos cuantos Va Estos ahora Como los he subido Están fuertecitos Venga va Que quiero probar la Tesla A ver qué tal va A ver 1100 Ahí estamos Ahí lo tenemos ya Podemos comprarlo Ah Este es de corto alcance Pero Este es para proteger Entonces Se ve que cuando se acerquen Ah pues este está aquí Haciendo su papelillo Mira Esto les ha llegado A subir uno A la rampa Pero Pero más no Vale O le ha dado 7 O le ha dado 8 Vale, vale Perfecto Venga Ya nos queda un poquito Va En el spoiler El grande El grande Por ahí Este Lo voy a dejar ahí Porque está haciendo su papelillo El hombre Está ahí Voy a subir al de Tesla No me llega A 1200 Me piden A ver A ver A ver la Tesla Esto tiene que ser bueno Cuando se acerquen mucho Pues les churrascará Ahí va Ahí va la Tesla Toma No pudes Si Esto Por lo visto Es para proteger A A los que hacen daño Y Tú 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 Bueno Da igual Que no Maten Si Si Así me pongo Buah No le ha durado Nada Pero nada Eh ¿Alguno de estos? Si Le voy a comprar Un escopetero Eh Los otros A ver Paremos un momento Eh Uy Este está mal de vida 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 Uh Te vas a poner Este 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 es de poco alcance También Bueno, vamos a ir a la aventura, a ver qué tal, vamos a correrlo a mitad de velocidad. Ah, que nos pega a través, que nos pega a través el grandullón. No, no, porque tú vales caro, vete, 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 aquí, 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 no me pases por ahí. ¿Veis? La, la ralentización esta está muy bien para esto. Ponte aquí, dale duro, dale duro ahí, a ese, a esos dos que van para allá. Ahí está, ahí está. Uy, 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 me lo gana, ay, 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 ay. ¿Estos están bien? Sí, estos más o menos. Vale, muy bien, muy bien, venga este, venga. Ah, uy, el grandullón, uy, el grandullón, uff. Madre mía, el grandullón. Vale, vamos a ponerlo ya a velocidad normal. A vosotros os voy a subir de nivel, que no os tengo aquí subido ni nada y están ahí haciendo un papelón estos. Oh, yeah, sí, sí, estáis haciendo un papelón que no veas. Madre mía, esos están controlando toda esa parte, pero tranquilamente. Vale, ¿qué nos queda? ¿Un zombie por ahí? Ya está. Oleada nueve, vale, queda esta y otra más. Pues aquí ya vamos a tener que andar con cuidado, subiendo estos de nivel en cuanto podamos. Aquí tenemos al Tesla, ¿no? Sí. Y a este. ¿Deberíamos cambiarlos de lugar? No, no, no. Así está bien. Este tiene un rango muy largo. Vale, 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 más o menos, así funciona. Bueno. Bueno, bien, sí, el Tesla les mete ahí a todos cuando se acercan mucho. Vale, lo que tengo que hacer también es potenciar este punto. Ay, este quería el otro, pero bueno. Claro, es que tengo que ir potenciando ya, porque si no... Vale, 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 vale. Ahí está. Ahí está. Venga. Ahí, ahí. Para el escopeto, jeje. Mete mucho más. Ahí está, ahí está. Venga, va. Conseguirme los 500 para este, va. Me urge más subir estos. ¿Estos van bien? Bueno, se defienden, se defienden. Se defienden, se defienden. Voy a confiar en ellos, va. Me urge subir a este de nivel. Para que tenga más potencia. Venga, 700 me hacen falta. 5 zombies en esta oleada. Bueno, este ya está hecho. Vale, oleada final, vale. Aquí es donde, aquí es donde dicen que viene por nosotros. Bueno, este va bien de granadas. Aunque de momento no hemos usado nada de granadas ni nada. A ver, vamos a estar pendientes de ralentizar y de pausa y demás. Pues eso, para que... A ver, tenemos ya... Vale, sumimos este. Oh yeah. Buah. Madre mía. Se me ha lanzado el pájaro ahí. Se me ha lanzado el pájaro ahí. Está ahí lucho hambriento. Toma. Vale, venga. Tenemos 300. Bueno, bueno. Más o menos funcionan. Bien. Más o menos hemos conseguido ponerlos estratégicamente para que funcione la cosa bastante bien. Uy, un gigante, un gigante, un gigante, un gigante. Un gigante. Un gigante. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Necesitaríamos apoyo aquí, eh. Pero es que claro, tampoco me puedo traer a estos. Buf. Este gigante me va a dar bien, eh. Vale. Vale. Vamos a coger también con este podemos. Sí. Vale. Vamos a ponerlo... ...identizado. Uy, madre mía. Le ha hecho cosillas. Le ha hecho cosillas. Uy, ahí. Uy, ahí. Bueno, bueno. Huye, 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 huye. Ay, 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 que me lo van a matar el de Tesla. Me lo van a matar el de Tesla. A ver, es que esté aquí. No puedo hacerlo. Empieza ahí a apoyar. Se le queda poco, venga. Y va por aquí. Venga, venga. Venga. Ahí está. ¿Y aquí? ¿Cómo están? Aquí están más o menos bien. Vale. Nos han matado a uno. Por lo tanto, vamos a meter aquí un... Vamos a meter un mariné, que son los que mejor funcionan. Sí, sí, sí. Y vamos a subirlo rápido. Sí, porque disparan desde muy lejos y hay que tenerlo en primera fila el mariné. Y si tenemos aquí otro que apoye, pues mira, perfecto. Estos de momento van bien. Esta combinación también es buena, eh. Es un... Uno de estos de escopeta. Con... Bueno. Dos de esos, ya habéis visto. Uno de estos con otro de... De la... No sé lo que lleva. Bueno. Bueno. En fin. No sé. A mí mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Eh... Vamos a ponerlo ya a velocidad normal. Estamos aquí pendientes tolectos. Bueno. Más o menos aguantan. A ver a qué. 6.29... 47 zombies. Pues son fatal un montonazo, eh. Estos aguantan aquí como unos leones, eh. Sí, 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 sí. Esa posición es muy buena. Casi se el... Debería haber puesto todos ahí. Lo han defendido muy bien. Todos ahí alrededor de eso. No. Ahora que me cuesta así ya... Lo vamos a dejar así. De total, quedan 32 zombies. Este ya está. Vamos a subir un puntito a la velocidad. Vale. Vamos a subir a este nivel. Eso que está más tal. Vale. Ya está, ¿no? No me ve mucho. Vienen casi todos por aquí. Esto es uno frío a los dos, eh. El del... Sí, uno lleva un rifle y el otro lleva una escopeta como recortada. Vale. Ahí está. Ahí está. Vale, pues... Ya está bien por ahí, eh. Ya está bien por ahí que llevo un buen ratillo aquí. A ver, a ver. Carnicero. ¿Qué se supone que hace esto? Eh... Bueno, ahora no tengo suficiente. Le puedo dar, ¿no? Ah, bueno, claro. Igualmente viene aquí. Miembro del equipo. Muy valioso el carnicero. Lanza trozos de carne a los zombies que se paran a comerlos. Los zombies que comen son tres veces más fáciles de matar. Toma ya. Esto ya me está gustando más. A ver, a ver. Motosierra. Arma motosierra. Ventaja. Gran fuerza destructora. Los loco enmascarado con motosierra. No hay zombie que se les resista. Muy bien, muy bien. Señuelo. Alcance de tres metros. Cinco cócteles molotov. Tres cócteles molotov. Bueno, lanzamisiles. Esto. Es la no lanzallamas, perdón. Pero seguro que hay lanzamisiles. Seguro. 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 Bulldozer. Que también está interesante. A ver. Activa el bulldozer. En algunos lugares encontrará estos vehículos de construcción y destrucción de 50 toneladas. Abandonados tras la epidemia. Devueltos a la vida por un mecánico capacitado. Pueden ser útiles de nuevo para borrar a los zombies. Cariñosamente llamados zombothers. Después de su activación se mueven en línea recta y destruyen cualquier muerto viviente que se encuentre en su camino. Bueno. En plan barrera de fuerza ahí. Jejeje. Bueno chicos. Lo vamos a dejar hasta el próximo vídeo. Está divertido, la verdad. Está divertido. De momento lo vamos a seguir. Porque a mí me está divirtiendo bastante. Y a no ser que se ponga extremadamente difícil. Pues lo seguiré jugando. Porque bueno. De momento está bien. Tiene su puntito de dificultad. Pero bueno. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.